Como yo te amé jamás te lo podrás imaginar, pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tu sombra seguir. Así yo te amé. Como yo te amé ni en sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti, así es como te amé. Como yo te amé, por poco o mucho tiempo que me quede por vivir, es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que fue una exageración lo que yo te amé. Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Como yo te amé, Luis Miguel Como yo te amé, no creo que algún día me lo quieras entender. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé. Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te haré, ¿qué tal? Tendrías que enamorarte como lo hice yo de ti, para así saber cuánto yo te amé.